Buenas noches, Buenas noches, Corporación Municipal, autoridades, presentes, querido público. Bienvenidos a esta noche de música que se enmarca dentro de la programación cultural Nitz al Palau. En esta noche de verano, la Orquesta Sinfónica Subitus quiere ofrecerles un programa de música muy internacional y muy nuestro. Esa música con la que hemos crecido y de la que nos sentimos tan orgullosos. La música que dio a conocer con su grandiosa voz el gran Nino Bravo. La Orquesta Subitus está de estreno este año porque por primera vez desde su creación van a ofrecerles un concierto con la colaboración de músicos de viento, percusión y piano. Muchos de ellos son componentes de la banda Unión Musical de Ayelo de Margero. Otros han venido de otras poblaciones. Todos ellos se han unido esta noche a los músicos de cuerda de Subitus para formar este gran grupo sinfónico. Un grupo de músicos para sentirse orgullosos, ya que pocas poblaciones como Ayelo tienen el placer de contar, además de la banda, con una orquesta de cuerda y mucho menos con una orquesta sinfónica, aunque sea por una noche. Que siga pues esta noche de verano y música para honrar a los grandes músicos que ha dado y sigue dando nuestra tierra. La Orquesta Subitus quiere agradecer a la banda su colaboración desinteresada desde el primer momento, prestando el local para ensayar algunos de los instrumentos que esta noche se tocarán aquí, a triles y, como no, a sus grandes músicos. Agradecer sinceramente también a los músicos que venís de otras poblaciones. en el segundo momento, ya que sigue hablando. La Orquesta Subієnisa La Orquesta Subisión La Orquesta Subisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!